Música 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 Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal estamos en la medida de Skywars Ehh si Skywars casi digo que no Ya me he confundido esto no es Skywars no pero si es Skywars Pero si es Skywars A ver bueno 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 el niño Eso por aquí Ok Ay cojón Cojón y medio Cojón y medio Como extraño mi kit Como extraño mi kit Yo no se osea he ganado bastante Bueno no he jugado así nada la verdad Pero a la final ya debería tener para Mi kit osea no me digas que no Son varias partidas de ganada Ya mi kit tiene que ser asegurado Yo no se porque no puedo lograr Tener mi kit Solo falta que me vengas ya esta Tira Tira para abajo que no tengo una Poronga osea yo no se Que te crees tu Venga 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 A ver ahora si A ver Alguien mas por favor eh Ping Adios Adios al dia ya tambien Vamos nosotros a A parellos Vamos a parellos a parellos Ay cabrón Venga 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 me parece genial Me parece genial Bueno pues chicos estamos aqui en la ultima partida Y vamos a ver que tal nos sale esta partida aqui La verdad dos anteriores muy lamentables Pero chicos osea Os traigo lo que puedo porque Antes yo tambien a veces Un video digamos me salia asi un poquito mal o algo Y yo pues la verdad La verdad la verdad de todos Dician no esto no lo subo porque Esta feo esta lamentable Osea tengo que subir algo de Bueno algo que por lo menos este aceptable No importa que pierda la partida rapido Pero que Que haya dicho algo bien Que no se que Pero Es que En estas si estoy con falta de tiempo Total total totalmente Falta de tiempo vale Y entonces Por eso no No he podido traer Los videos que Que normalmente yo quisiera traerlos a ustedes Pero bueno Espero Espero como siempre digo entiendan Yo se que ustedes si lo entienden Y me comprenden Y es que Ya tranquilos Que salgo de esta Y Y venga Salgo de esta Y se acabo Paso los exámenes finales Y ya esta Y se acabo el problema Tema Toma 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 No 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 Venga Quémame todo lo que quieras Pero de De matarme no me vas a matar Vale Quemarme si Pero matarme no A ver Ahora que Necesitamos ir Para el Semimedio Por lo menos Ya te puedes dejar de quemar Vale ok Muchisimas gracias Es que Se quemaba como si no hubiera un mañana Entonces yo en plan A ver ya Te dejas de quemar Si muchas gracias Vale ok Perfecto Me parece chupi guay El cubo de lava del vato se perdió Así que Bueno Voy ultra cheto No me puedo quejar Y Ya esta Con esto Tiro por medio Y se acabo Verdad Ah que solo quedo yo y el Vale No No papá No 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 Mucho he tenido que pasar la partida anterior Para que me mates de esa forma Vale Mucho 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 no Osea mucho Mucho son pocas las palabras He tenido Demasiada Mala suerte se puede llamar Venga toma No patipapurri No 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 Asco Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo la verdad Suscribirse al canal si no están Compartelo con todos sus amigos Nos vemos en la proxima Perdona por El tipo asi de videos Que no gano ni uno Y toda la vaina Pero venga Que ya cuando me libre de esto Y tenga mas tiempito libre Os traigo buenos videos Mientras tanto Por lo que puedo Vale Adios